Confiamos en que el tiempo se mueve en forma lineal, que avanza siempre y de modo constante hacia el infinito. Pero la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos. Como una forma de enmarcar la trama y como una declaración de principios filosóficos, esa frase abre el episodio 1 de Dark, la primera serie alemana que llega a la plataforma Netflix. La primera temporada, creada por Baran Boodar y Hand Jefriese, tiene 10 episodios de casi una hora de duración cada uno. El punto de partida de la historia es la desaparición de dos chicos uno de 11 años y otro de 15 en Winsen, uno de esos pueblos en los que nunca pasa nada. Tenemos la tasa de crímenes más baja de la región. No hay asesinos por aquí, dice alguien, en un momento de un episodio. En ese mismo lugar funciona una central nuclear, el director Boodar y el guionista Free se conocen bien el tema porque se criaron en una pequeña ciudad cercana al desastre de Chernobyl. Antes del estreno, apenas salieron los primeros trailers de promoción, Dark fue comparada y acusada de sumarse a la ola exitosa con Stranger Things. En la serie alemana, al igual que en su par estadounidense, se pierde alguien y el pueblo sale a buscarlo desesperadamente. Acá también los pibes andan en bicicleta y salen a dar vueltas por el bosque. Salvo esos detalles y el género de ciencia ficción no hay grandes puntos en común. O, si los hay, son sólo coincidencias superficiales. Si en Stranger Things había homenaje a toda la estética y los consumos culturales de los apóstrofe 80, Dark sólo es fiel a sí misma y a la oscuridad que revela su título. La frase de los primeros minutos que encabeza esta nota es el eje de la historia, que va desde la Alemania de 2019 a la catástrofe nuclear de 1986, pasando por la década del 50. El viaje en el tiempo con un ida y vuelta constante llena de misterio a los episodios plagados de viñetas sobrenaturales. Va a ocurrir de nuevo, dice un anciano para anticipar algo y para ilustrar el infinito de Jabú de los episodios, que el espectador deberá ir armando como un rompecabezas. Cada caso irá removiendo historias del pasado de las familias del pueblo en el que según dicen sus habitantes todo es tranquilidad. Como un gran caleidoscopio, la serie va cambiando de forma y de colores, con la participación de las distintas generaciones que habitan el misterioso lugar. Por momentos, las historias de Baran Boodar y Hunt Jeffrey se cargan las tintas sobre la central nuclear del pueblo, luego hablan de drogas y hasta juegan con elementos de la magia, además de la noción de agujero negro y de otras dimensiones. Para contar una historia con tantas aristas, los creadores optaron por un elenco coral. Lois Hoffman, Oliver Masucci y Jordi Striebel aparecen primero en los créditos, pero lo cierto es que el pueblo resulta el protagónico exclusivo del cuento. Con solo un par de episodios, la serie alemana atrapa con su ingenio y con una fotografía magnífica. Hay cosas allá afuera que nuestras pequeñas mentes jamás entenderán, dice uno de sus protagonistas en un episodio para referirse a la posibilidad de curvar el tiempo y el espacio. Pasan cosas raras que la magia de la energía nuclear quiere ocultar, agrega otro. Esto no es Stranger Things. Nada de niños traviesos que provocan un entrañable viaje a los 80. En Dark, el espanto sucede una y otra vez, el de Jabu llega como un claro mensaje del más allá. Es misterio y ciencia ficción en modo hardcore. Dark muy buena ciencia ficción. Con, Lois Hoffman, Oliver Masucci, Ludger Boekelman y Jordi Striebel. De, Barambodari Hunt Jeffrey S. Duración, 10 episodios de una hora. Disponible en Netflix.